miren esta hamburguesería bueno y aquí ustedes agarran, tomo su metro y los dejan acá y de aquí lo que hacen es cruzar la calle adivinen dónde estamos venimos a Coney Island miren todo lo que hay, miren lo que hay alrededor para que vean esto todo 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 ahí sale Jenny y atrás es un parque de diversiones miren acá tenemos al fondo es increíble vamos a ver precios que hay que no hay en la zona que se puede hacer así que acompáñenos vamos a aprovechar de comer pancho también perros calientes comer lo que podamos y bueno disfrutar este día tan lindo que tenemos miren ahí están los caballitos ahí está la rueda vamos a ver si nos podemos subir después en un ratico y vayan viendo el vídeo vamos a ver cómo es Coney Island con la parte de los jueguitos de todo tipo acá tienen su suite esta es aparte como más para niños miren aquí y acá tenemos la mejor la icónica está hermosa acá tenemos también para más chiquitos y aquí tienen los precios 1, 5 dólares, 10 dólares y para adultos 10, 8 dólares así que para los que les guste aquí están bueno Isa no sé si te gustan este tipo de cositas pero me encantan los parques de diversión wow miren este juego wow está demasiado bueno vamos a subir a Isabel a ver qué tal es qué harían ustedes a dónde comerían hay tantos sitios para conocer que la verdad vale la pena venir y ver todo yo te tengo un dato vamos a ir a comer panchos perros calientes en un sitio acá acá que tiene más alrededor de 100 años se llama Nathan y está acá a la vuelta vamos a ver cómo es la calidad cómo es todo y miren dato curioso van a ver uno de los brujos que hay acá que es un brujo tipo eléctrico que le metes 2 dólares creo que son 2 dólares verdad Jenny creo que sí y te dice la fortuna según la fortuna vamos a ver si lo volvemos a conseguir Coney Island se encuentra ubicado en Brooklyn en Nueva York y es un crisol de historia que te va a sorprender vamos a conocer un poco lo que es la playa el sitio increíble donde tenemos todo un parque de diversiones y también vamos a poder ver un poquito de lo que existía anteriormente y actualmente se encuentra también bueno miren cómo son los restaurantes hay de todo tipo acá tenemos uno de los hot dogs más icónicos de la zona esto es todo como una rambla a mano derecha tenemos la playa claro y hacia el fondo eso que ustedes ven ahí ese es el acuario todo es parte sería todo de parque tipo parque de diversión y después vamos a ir a comer aquí unos panchos unos preferentes así de leiton no jota mira allá hay otro de los brujos se acuerda que le habíamos dicho una vez de una película que nos gustó que se llamaba quiero ser grande ahí está como que nos persigue para leerte el futuro para leerte el futuro acá venden papas fritas y cosas así venden pop refrescos pero mira las hamburguesitas arriba están demasiado lindas pueden venirse a la playa alquilan sombrillas aquí de este lado tenemos lo que es la playa donde pueden agarrar alquilar mira y miren esto increíble que está aquí o esto aquí que se lanzan y allá ustedes pueden venirse también en metros se toman el metro y se quedan enfrente pero miren esto está increíble bueno miren lo colorido que es este sitio la verdad que vale la pena venir a visitarlo y hoy particularmente se acaba el verano así que no podemos dejar de venir a conocer este sitio tan icónico como es Coñalva aquí tenemos diferentes tipos de entradas diferentes tipos de precios y ustedes pueden venir a divertirse un rato con la familia vamos a ver el mapa mira aquí tenemos tweet tweet and shot acá tenemos todo el mapa tienes carritos chocones tienes los caballitos estos acá los sitios de comida hay una casa de zombies vamos a ver si la conseguimos o sea que aquí está más o menos donde pueden estar ubicados están aquí ah miren lo increíble que esta es está super nice miren miren sabe aquí supongo que tienen que ir agarrando las ranitas bueno aquí tenemos más y más jueguitos acá hacen una pequeña fila que esta es como algo volador pero miren hacia el fondo tienen una cantidad está super super nice y a ver acá tenemos también bueno ya como estamos cerca de halloween vienen actividades de todo tipo bueno aquí tenemos gente que se saca fotos aquí icónicos ven no vamos a ir ese camino vamos a ir a Nicaragua bueno bueno vamos a averiguar que es eso que está ahí porque miren lo que tenemos aquí así del fondo que es re circular es el el acuario no se que es miren la forma tan linda que tiene y la gente aquí se puede se lava los piecitos se puede ven así aquí suben bueno también de este lado podemos ver que hay gente que que se pone una carpita aquí y duerme pero bueno capaz que es para el día nada más pero bueno y esa que tenemos al fondo es la que le habíamos dicho acá tenemos el típico de policías que pasan en auto está muy muy pero muy bonito miren ahora vamos a meternos para este lado miren como es todo típico así de playa bueno y ahí tienen todo lo que son el parque de diversiones y algunos están baratos otros están un poco más costosos pero bueno pueden ver venir un día ahora vamos a ir saber a dónde vamos a conocer un poco la playa miren lo que conseguimos por estos lados el acuario miren esto que linda está miren el acuario tienen acá los animalitos ahí en el fondo tienen de aquel lado vamos a ver el acuario a ver cuánto es que puede salir cómo se accede bueno ahí se sienten los gritos a la gente cuando ande haciendo ejercicio así que ejercicio bueno ejercicio no cuando ande en la montaña rusa en la montaña rusa bueno eso vamos a averiguar precios para dejarle a las personas el que quiera venir a ver cuánto están actualmente si bueno ahí tenemos el parking el parking está más o menos 20 dólares pueden estacionarlo todo el día y vamos a ver los precios bueno viene mucha gente parece ser que es muy lindo sale 32 dólares 32 acá tenemos 37 si pagas con familia sale más o menos ok 80 dólares un individual el par 125 y 365 ahí tenemos los precios niños 27 y 32,95 una persona si tienen la membresía si tienen la membresía está re bonita bueno este es uno de los sitios más icónicos que tiene Brooklyn y bueno se pueden venirse en tren en tren en auto el bus no sé tenemos que averiguar pero bueno miren hacia el fondo tenemos esa playita que ahí vamos a bajar a ver cómo es pero también vamos a acceder a ver cuánto sale y cuánto cobran el acuario que es el que tenemos alrededor y que es el que tenemos en tren así que vamos a ver bueno nada si les gusta este tipo de videos nada les vamos a dejar todas las maneras que pueden venir que pueden hacer que pueden comprar los precios todo acaba de terminar verano ayer fue el último día de verano ahora viene el otoño pero igual pueden venir a disfrutar igual así que acompáñenos bueno hablemos un poco de historia van a ver esa torrecita que tenemos de fondo eso se llamaba el salto del paracaídas bueno eso constaba en que ustedes se subían quedaban atados a la cintura y de bajada hacían como si estuvieran lanzándose en paracaídas era algo totalmente nuevo innovador en esa época aquí les voy a dejar un videito imagínense sentir esa experiencia de cómo va subiendo de a poco y de repente te sueltan tal cual un paracaídas increíble esta extracción ya no funciona pero queda su torre bueno cada vez que pasan por aquí se van a correr de este sitio y no van a poder dejar tampoco de visitar las playas que en esta oportunidad no fuimos pero después iremos bueno y si quieren hacer ir al baño acá están los baños tienen todo esto vienen, acceden pueden entrar bienvenidos al lugar icónico donde hacen los ¿cómo se le dicen? los juegos de quien come más panchos quien come más perros es acá chicos miren, vinimos al lugar principal miren chicos, estos son los precios ahí tienen más o menos de lo que se vende si estás aquí no puedes dejar de venir a probar uno de estos es un clásico y es algo icónico que se tiene que hacer bueno aparte de las ferias de comida también vamos a conseguir algunos locales como este que también tienen dulces y bueno chicos esperemos que les haya gustado mucho el video no olviden de suscribirse al canal darle like y que más? y comentar decirnos a qué sitio les gustaría que fuéramos en el próximo video y también, no sé, si les gustaría que le mandáramos un saludo yo le voy a mandar un saludo especial a una amiga muy querida en Uruguay amiga Villara, te adoro y a otro amigo también que se llama Joan un beso Jenny, si quieres mandar saludos bueno sí, yo voy a saludarles a una compañera que se llama Belén que trabaja conmigo así que le mando también un abrazo y aquí está tu saludo Belén ah, vieron que nosotras sí cumplimos si quieren un saludito de nosotras en cualquier parte donde estemos les mandamos los adoramos besate no olviden suscribirse no se olviden, por favor miren estas motos bueno vamos a recorrer un poco la zona y las casas increíbles que están un poco más allá del Coney Island y vamos a ver lo bellas que son estas calles lo cuidados que tienen esos jardines lo lindo que es la zona se lo vamos a dejar en los comentarios donde es creo que ustedes también si tienen ganas de conocer pueden ir y recorrer un poco esta parte de las quintas y casas que se encuentran aquí así que y muy cerca también tenemos la playa donde bueno, son como playas no privadas de este lado no ustedes pueden ir pero las que las casas y las calles desembocan a esas playas hay unas que sí son privadas pero en este caso no aquí por lo menos podemos ver una de ellas que está en Rockaway Beach que ustedes pueden ir y una parte donde están para surfear pueden ir sin problemas y bueno si quieren agarrar algo de solcito en verano o inclusive en otra época que también pueden venir a recorrer sin problemas así que les vamos a dejar aquí algunas imágenes para que ustedes puedan ver lo interesante que es este sitio nosotros solamente vinimos a conocerlo pero si se animan esta que tenemos acá esta sí es privada esta pertenece a unas callecitas que simplemente desembocan los apartados las casas ahí y solamente van los que están en esa zona así que bueno esperemos hayan disfrutado no olviden suscribirse y los dejamos por aquí para que comenten un saludo